¡Qué onda, chavos! Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al de Regina, ni al de Bárbara, que está componiendo el tripié que yo, digo, pollón, pollón, pollón descompuso porque pollón está bien pedido. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Muchachos, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Este, fíjense que yo estaba aquí, sentada, comiéndome una galleta. ¿Quieren? No. Ah, miren, deliciosa. ¿Dale? ¿Dale una galleta? ¿Sí? Ah, sí. A ver, si quieren una galleta, toda babeada por mí, come, acá. Muérdele. No me importan tus babas, muérdele. Muérdele. Muchachos, ahorita estoy a risa y risa porque no está el Saplis, porque el Saplis anda comprando una tarjeta de Google Play porque me va a regalar diamantes. ¡Uh! Este video lo vamos a hacer yo y Regina y Bárbara va a estar de nuestro lado. Bárbara va a estar grabando muy discretamente, que no se vea la cámara. Va a estar grabando muy discretamente porque le vamos a hacer una broma al Saplis de que yo le pego a Regina y se me pasa la mano. Porque el Saplis siempre dice, es que tú nunca regañas a Regina, tú nunca le pegas a esa niña. ¿Por qué? Y yo, ¿por qué la más chiquita p***as por eso? Oye, tranquilo, viejo. Siempre me dice, ay, ¿por qué nunca le regañas a Regina y le pegas y que no sé qué y que no sé qué tanto? Siempre está ahí de, hable y hable. Ah, miren mi tatuaje. Ya me voy a hacer otro, muchachos. Siempre está hable y hable. Y bueno, pues vamos a esperar a que venga el Saúl y vamos a empezar con la broma. Ojalá les guste, muchachos. Y recuerden, recuerden esto. Esto es una broma, solo broma. Aquí no va a salir dañado ningún pollón, ningún Brian, ninguna Bárbara. A lo mejor la Regina sí, pero ningún animalito va a salir dañado. ¿Me oyeron? Es una broma, solo broma. Bromix. Así es que vamos con él. Bien. ¿Cuánto es 3x4? ¿Cómo que cuánto es 3x4, Regina? O sea, no sabes cuánto es 3x4, pero las canciones de Bass Bonnie sí te las sabes, ¿verdad? Ya te las hapa, ¿qué te la apla? Pero no sabes cuánto es 3x4. Un concierto donde va Bonnie. Ponte a hacer la tarea, Regina. La estoy haciendo. Por eso, pues checa tú cuánto es 3x4. Yo no voy a saber cuánto es 3x4. Yo ya terminé la secundaria hace 1.500 años. Sí, 3x4, Regina. Hazle con los dedos, Regina. Hazle con los dedos a ver cuánto es 3x4. 3x4. Es que esta niña, no, parece mensa. Ya se está preguntando cómo es una bomba atómica. Ya va a estar en la secundaria y te sigue preguntando cosas. O sea, me estresa que me pregunten a mí cosas. Hijo, ¿qué andas buscando tanto? ¿Por qué no te pones a hacer algo? Ay, yo, ¿qué? Yo debo de pongo a tirar algo. Ponte barrera allá afuera. Yo siempre te traigo algo. ¿Qué? ¿Cuánto es 137x184? ¿Cómo voy a saber cuánto es 137x184? Ay, baby, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Acaso me vas a caer calculadora, Regina? Pues debes de saber. Pues es que siempre te estoy explicando, mami. No te cabe la cabezota que tienes. Tienes una cabeza así, mira. Así, pareces a esos monos prehispánicos. Y no sabes cuánto es 134x187. ¿Qué? Pues no sé. Porque yo tengo la cabeza así y no me sepo cuánto es eso. Pero tú ya debes de saber, Regina. Ya estás grande. ¿Esta es la universidad? ¿De acá si entras a la universidad? ¿De dónde vas a saber? Pues súmale, mi hijita. ¿Cómo le vas a sumar? Súmale con... ¿No le puedo sumar a una multiplicación? Pues, réstale. ¡Qué buen servicio! Busca en tu celular. Porque buena para estar en el celular, ¿verdad? En el celular sí puedes estar. Pero para sacar una multiplicación no puedes. Nunca puedes hacer nada. No sé, chécate ahí. ¿Qué? ¿El pollón? ¿El pollón saluteo? Ay. ¿Qué? A ver, démon, dame, démon. Sácate. Aquí, sabe. Ay, no sé. ¿Tiene mi capaleta? Yo primero... Ah, a ver. ¿Qué? ¿Quién es Benito Fuentes? Como voy a saber, ¿tienes ese... Regina? No sé. Si no sé ni quién eres tú. Yo creo que... Ya ves un buen... Un buen... Un buen... Mira, ¿tienes Benito Juárez? Benito Juárez fue un presidente muy... Muy exitoso en la época de los ochentas aquí en México. Bueno, de los... De los ochentos. Aquí en México. Benito Juárez fue el primer fundador en hacer la conquista de Afganistía. Contra Siria. Ya te dijo el niño. ¿Ves? Ya te lo dijo el niño. ¿No eres como él? ¿Un poco? ¿Y por qué tú no me lo dijiste? También grabo un video. Porque yo no tengo tiempo a estarte diciendo las cosas. Se está comiéndome una paleta. En vez de estarte diciendo... ¿Qué está haciendo mi madre? Digo, no, espérate. Ahora sí, dile. Ahora sí, vamos a empezar. Amá, espérate, mamá. Amá. Suéltale. Amá, espérate. Demó, espérate. Espérate. Demó, espérate. Amá, suéltale. Deja a la niña. No, no, voy a enseñar a respetar a esa niña. Voy a enseñar a respetarla. Má, déjala a la niña. Sí, sí, es muy fuerte. Porque es muy contestona. Amá, ¿no estás viendo lo que me contestó? Pídense, PPP. No, no estás viendo lo que me contestó que no habían terminado ni la secundaria, ni la preparatoria, ni la universidad. Es más, ni la primaria terminé. Pues, ¿verdad? Pues, quítate, quítate. Amá. Quítate a la chica. Quítate. Amá. Amá, espérate. Ven para acá tú. Ven para acá tú. Ya te traía desde hace rato, Regina. Ya te traía desde hace rato. Me dijiste también me estabas contestando mucho. ¿Por qué también que te enojaste? ¿Por qué también que te enojaste? ¿Es que qué? Es que lo meto. Pues, Iván, me gustan bien, de amor. Pues, también, Regina, que siempre me hace enojar. ¿No me dices tú que no la regaño y que es la chiflada de la casa y que es la no sé qué? ¿Y ahora te estás metiendo en lo que no te importa? ¿Aguanta, Mara? ¿Aguanta, Mara? Amá, no te vas. Amá, déjala, niña. Amá. No, amá. ¡Ay, amá! Amá. Cállate. Amá. No, madre. No, espérame, amor, ya. Ya. Aguanta. Pídele perdón, Regina, tú. Pídele perdón, Regina, ya. Sí, amor, perdón. Bueno, te... Si me vuelves a decir algo, vas a ver cómo te va a ir, ¿eh? Regina, ya, Regina. ¿Por qué le sigues metiendo a él por otro? ¿Ves? ¿Ves qué le gusta? ¿Ves que yo la había perdonado? ¿Ves qué le gusta? Amá, no, amá, amá. Amá, espérate, amá. Amá, espérate. Agárrate, demón. Suéltate. Pues, ¿quién te va a atender ahí? Mamá, nos vamos a pegar. Marca la mesa, madre. La vamos a romper. Pues, quítate. Quítate, ya no la vas a romper. Amá, no vas a hacer nada. ¿Cómo que? Córrele. Amá, espérate, demón. Ven para acá. Agárrala, Samuel. Amá, amá. Ahora sí vas a ver. Amá, espérate, mamá. Ma, aquí le da algo aquí. Amá, te estoy... ¡Sahúl! No, déjese la mesa. Suéltame, ya. Ya, madre. Amá, ploma. Ven para acá tú, pincha. Agárrate el otro brazo, va aquí, va aquí. Amá, ya. Ya va aquí. Amá, amá, amá. Amá, déjala, mamá. Madre, amá. No, 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 amá. Siempre te digo... Siempre te estoy diciendo y sigues, y sigues, y sigues. Amá. Dime, ¿qué hiciste? Dime, madre. Ay, no, espera, no, me dime. Dime la cabeza. Amá. Sangre. Sangre. Amá, ahora... Ay, mamá. Mami. Demón, ¿qué pedido, demón? Mami. Mami. Male. Saúl. Mami. Male, vamos a llevarla al hospital, mamá. Apá, no, espera. ¡Saúl! Demón, no me sepas. ¡Saúl! Mira, 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 mira lo que hizo. ¡Saúl! No, 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 no. ¡Saúl! Ayúdame, ayúdame, escondida el cuento. Déjame, no me manches. ¡Sangre, demón! Algunos centímetros más tarde. Ya, ya, ya. Ayúdame a esconder a tu hermano, Saúl. No, como te voy a esconder. Apá, ven, pán, hombre, pán. Vamos a esconder el cuerpo. Amá, Regina, ya no, ya no se mueve, mamá. Ádimo. Amá, Regina. ¡Saúl! ¡Saúl, pa' qué vas pa' allá, Saúl! Saúl, te voy a esconder el cuerpo. Amá, Saúl ya agarró el celular. No, no le voy a hablar, no puede mandar a la policía a su mamá. Saúl, deja el celular, por favor, Saúl. No, deja el celular. No, 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 ya. ¡Quítate aquí, neta, quítate! ¡Dámelo! ¡Quítate aquí! ¡Quítate aquí, quítate aquí! ¡Dámelo! No le vas a matar a nadie aquí. ¡Saúl, ya! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡Vamos a esconder el cuerpo! ¡Vamos a esconder el cuerpo! ¡Saúl, si te preguntaba! ¡Y le dices que se cayó sola! ¡Le dices que se cayó sola! ¡Quítate aquí, quítate! ¡No lo ayudó a tu hermana! ¡Saúl, se cayó sola! ¡Saúl! ¡Bárbara, ven! Ya se encerró en el cuarto. Ya se encerró en el cuarto. ¡Hola! ¡Amá! ¡Saúl, Saúl! ¡Abre la puerta, Saúl! ¡Saúl, espérate! ¡Saúl, abre la puerta! ¡Saúl! ¡Saúl, ábrele! ¡Saúl, es una broma, Saúl! ¡Saúl, es una broma! ¡Saúl, te estoy haciendo una broma, Saúl! ¡Saúl, esto es una broma! ¡Saúl, es una broma, Saúl! ¡Regina está viva! ¡Saúl, habla, Regina! ¡Estoy hablando! ¡Es una broma, Saúl! ¡Fue una broma, Saúl! ¡Hasta te cerré la puerta para que veas que es una broma! ¡Saúl! ¿Cómo crees que iba a hacerle algo a la nena princesa si es la princesa de la casa? ¡Saúl! ¡Saúl, es una broma, Raúl! ¡Demón, ya, Demón! ¡Esto se salió de control! ¡Esto se salió de control, no manches! ¡Saúl, pero cómo te atreviste a hablarle a la policía, baboso! ¡Pues también tú! ¡Pues también! ¿A poco no sabes que es una broma? ¡Demón, Demón! ¡Demón, Demón! ¡Demón, Demón, Demón! ¿Cómo se te ocurrió decirle a la policía, menso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió hacer esas bromas? ¡Ora me van a llevar a la cárcel y vas a tener una mamá encarcelada! ¡Ay, caramba! ¡Pinche menso! ¡No menso! ¡Tú menso! ¡Ah, y si no te hubiera marcado, a ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Pues me hubieras ayudado a esconder el cuerpo? ¡Vean! ¡Ora me van a llevar a la policía! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No manches! ¡Córtale, Bárbara, porque vamos a esperar a la policía!